Guillermo, ¿quién es el jugador más talentoso que viste en tu vida con la camiseta de ajena? Vi varios. Tuve la suerte de identificar al chino como el gran jugador que hoy se valora como tal. Ya cuando pasó por su primera etapa nacional, no lo podía creer. Cuando lo vi, porque yo estaba en el parque central cuando lo ponen, entra en segundo tiempo jugando por Danube contra Nacional y nos pintó la cara, nos hizo de todo en 15 minutos. Nos hizo dos o tres goles y se hizo echar a uno. Y después se hizo echar a él, un desastre. Y después me dijeron, ese viene para la nación y fui a verlo y cada vez que jugaba dejaba todo lo que tenía que estar haciendo para verlo porque vi cosas increíbles como el gol que le hizo a Wander. De la parte del hincha uruguayo y ya en ese momento estaba empezando a manifestar ese desprecio por los jugadores de fútbol que hoy se ha acentuado a niveles altísimos. Ya no se valora en los jugadores de fútbol, se valora mucho más la entrega, la patada que jugaba en la pelota. Ya habíamos empezado ese declive total. Pero yo disfruté muchísimo a Chino y me alegré muchísimo cuando volvió y fui de los que lo insulté cuando fue al parque cuando dijo que iba a ir a Wander. Yo cuando dicen, ah, fíjate que lo insultó, sí yo lo insulté porque me sentí como que me había traicionado y como que no se iba a traicionar, cosa que no sucedió. Y cuando volvió y le metió a ese gol a Defensor, o sea, para mí Chino es fantástico. Es Principito Sosa también. Después, yo cuando era chico adoraba a Juan Ramón, lo adoraba enormemente y creo que con la pelota, ese tenía un tiro de 40 metros que era impresionante ese, que tiraba, que parece como Riquián que tira y que la pelota cae después que cae, cuando está llegando el arco cae así. Bueno, Juan Ramón lo hacía cuando otra pelota y todo. Me acuerdo que tiraba unos balinazos que parecía que iba a seguir, iba a seguir. Y cuando pensé que tenía un imán el arco y se chupaba la pelota. Era increíble. Vi jugadores extraordinarios y grandes jugadores de fútbol. Esos tres son los... Y ahora me gusta mucho Pereiro. Me parece que estoy con esa dicotomía horrible que nos pasa, que es horrible que un gurí se te puede ir porque fijate con el negocio del fútbol no sé qué. Sí. No los podés disfrutar, pero al mismo tiempo el tipo se queda en el fútbol uruguayo y lo único que puede aprender es a bajar la pelota esas que vienen picando así, ¿no? Que es lo que está jugando ahora en la Selección Sub-20, que es el tipo que es el mejor jugador mirando para arriba y poniendo los codos, abriendo las alas y luchando por un corner y un ovo. Lo bueno es que el juego juega en cualquier lado. Claro, a eso lo decimos en Uruguay a los buenos jugadores. Les enseñamos todo lo que no importa. Es un proceso natural, no es con maldad, no hay un ser malo que lo hace así, pero desgraciadamente los tipos se quedan en Uruguay y lo único que van a aprender son mañas. O cómo protestar al juez, o cómo pegar un piña en un corner. O sea, ¿cómo será con tres tipos rápidos como él? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería fácil? Sería imposible marcar. Es lo que me gustaría hablar. ¿Es cierto que estuviste a punto de tener un infarto masivo cuando Recoba hizo 2 a 1 contra Peñaló? Sí, sí, sí. No, no. Masivo no, no. No fue un infarto, pero me bajó todo. Aparte tenía tantas ganas que le hiciera que no lo vi y no lo pude dar. ¿Cómo no lo viste? No lo pude dar. ¿Qué hiciste? Miré la gente. Me quedé mirando la gente, no lo vi. ¿Lo viste después por televisión? Sí. ¿Y te volviste loco? No lo pude dar. Estoy hablando del primer 2 a 1. El primero, el que es de penal. Ah, ese penal. Este último sí. Este último lo vi por televisión, estábamos tocando en Tacuarembó. Mis compañeros de Peñarol estaban en una habitación y con la nación estábamos en otra. Hacíamos un pacto de caballerosidad en la agresión. Sí. Este... Y no, sí, lo vi y que... Y cuando... Y viste, yo qué sé, es como una película. O el tipo va, cobran el FAO, ponen la pelota ahí, y ya había tirado un tiro libre y había pasado. O sea, que decís... Y se lo va a meter. Cominamos y dijimos, la va. ¿Por dónde la va a meter? Pues no había manera, porque era muy lejos. Y entró. Y entró. ¿A qué genio de otra época te hubiera gustado ver? Eh... Me arrepiento totalmente de no haber ido a ver a Maradona ni siquiera cuando volvió en su época de Boca y eso. Eh... Me arrepiento totalmente porque tuve la oportunidad y no me di cuenta y no lo aproveché. Este... Me hubiese encantado ver jugar a los cuadros de Nacional del 70. O sea, yo vi a Cascarilla Morales cuando volvió a Nacional para el 81, ¿no? Este... Me... Y lo que vi fue impresionante. Me hubiese gustado verlo cuando tenía 10 años menos. Este... Me hubiese gustado ver esos cuadros de Nacional. Y me hubiese encantado ver a Manga que... Y a... Este... Y a Artine. Que yo tenía un banderín. Mi viejo nos... Teníamos un banderín en el puerto de mi hermano cuando éramos chicos. Que era, ¿viste? Esos satinados. Sí, sí, sí. Era como de colección, ¿no? Que era Artime. Estaba en un dibujo de Artime con un cañón en la pierna. Y salió una bala que partía en medio el arco del buzo arquero de Corvo. Del gris, ¿no? Sí. Y... 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 Todo lo que... Era así. Mirá que era así. Me hubiese encantado ver eso. Que era... Dicen que era un nuevo matador. Y a Manga que dicen que era... Malo, feo y guapo. Y bueno, eso. Que metió el col de arco a arco. Y dicen que... Esas cosas que te cuentan. De... Que las canchas, este... Sin la transmisión televisiva, todo era muy difícil. Es afuera, el entorno y adentro. Y que... Esos tipos, este... Uno se lo imagina casi como un personaje de... De... De los sopranos, ¿no? Claro. Para terminar, Guillermo. Tú tuviste a un gran maestro, eh... Cuando empezaste, que es Nelson Ramos. Uno de los... Sí. De los artistas visuales del Uruguay más importantes, eh... En las últimas décadas. ¿Qué es precisamente lo más importante que él te enseñó? Él me... Él me enseñó... Él me preguntó una cosa que fue terrible. Que me cambió todo y... 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 Tape. «Lo que te parece...» y... No te importa lo que no me parece... Y yo... Sí. Bueno... A mí me importa lo que a vos te parece. A vos te tendría que importar lo que a b b o s te parece. Porque lo más importante es lo que a vos te parece. Yo te voy a decir... Y me dice... Muy honesto... Cruelmente honesto... Pero encerraba una cosa que después Jaime Ross me la manifestó de otra manera, y es que uno no tiene más medida que uno mismo para evaluar las cosas. Es imposible meterse en la cabeza, en las sensaciones, en el espíritu de otra persona y saber qué va a pasar con lo que uno hace. Con lo único que puede hacer uno es mirarlo y decir qué es lo que te parece. Y las cosas están hechas como a uno le parece que están hechas. Y antes ni después. O sea, uno puede cometer el pecado de tirar algo sin evaluarlo, sin ponerle demasiado pie, o sea, sin dimensionarlo en su total, sin ser reflexivo y que las cosas funcionen perfecto. Pero que hagas eso como método de trabajo no te garantiza nada. O sea, estás dejando demasiado al azar. Y eso es lo que me va a enseñar en San Juan. O sea, que te preguntes qué es lo que te parece. Que te preguntes vos mismo qué es lo que pensás antes de andar mostrándolo por ahí. Que eso, como ha venido la cultura o la sociedad, donde estamos en una época, entiendo yo, donde particularmente es muy importante ver cuál es la imagen que se tiene de nosotros en nuestro entorno. Lo digo a manera más didáctica posible con lo del Facebook. Porque es una foto tuya. Te dice, me gusta. Es una de mis. Es una de mis. Someterse al gusto de los demás porque sí. ¿Por qué? Y someterse a todo. Imaginate. Esa es una pregunta que los artistas siempre nos lo hacemos al principio, ¿no? Y debe ser una de las peores cosas del proceso creativo es someterse al juicio de los demás. Inestable, necesario, pero es la más dolorosa. Uno no entiende por qué la gente elige eso ni siquiera por algo que es importante. Entonces justamente eso. ¿Qué te parece a vos? Es una pregunta que me digo para siempre y ser muy despiadado y cruel si es necesario con la obra de uno. Uno no quiere decir ser despiadado y cruel con uno mismo, ¿no? O sea, entender que la obra no es uno, es un producto de lo que es uno. O sea, separar esas cosas. La gente muchas veces confunde lo que hace con lo que es. Es un tipo de reflexiones que me planteo que cuando yo tenía 15 años me quedaron montando en la cabeza. Ni siguen preguntándome una vez. Son dos o tres preguntas que te hacía cuando mostraba tu trabajo que te mataban. Gracias por todo, Guillermo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.